El mundo de lo paranormal sin duda resulta escalofriante. Testimonios, fotografías, videograbaciones han logrado materializar aquello que desconcierta. Esta vez estaremos frente a casos realmente inquietantes. Cada uno de los materiales que verás enseguida poseen cierto grado de horror que estoy seguro lograrán estremecerte al grado de que esta noche antes de dormir se te vendrá a la mente alguno de ellos. Nuestra primera evidencia fue enviada por Emanuel Ortiz. Él nos comparte una breve videograbación adjuntando una descripción de los inquietantes hechos sucedidos en Tlaxcala, México. Su mensaje explica lo siguiente. El video adjunto es uno de varios hechos paranormales de esa casa. Viviendo en un lugar con tradición titiritera, es bastante común verlos por la calle. Pero lo que pasó aquel día fue dentro de la casa de los Rosetes, una familia titiritera. Fue en pleno festejo de títeres cuando la hija menor entró al baño a ducharse en la planta alta. Cabe recalcar que en la casa no había absolutamente nadie. Fue al escuchar un ruido como de una mano tocando el tragaluz que tomó su celular y decidió grabar pues pensaba que la espiaban desde el techo. Momentos más tarde, al levantar su mirada, se da cuenta de algo que le haría por completo su sangre. Un títeres se desplazaba por el tragaluz sin nadie que lo controlara. En aquella casa no había ni un solo títeres ni escenografía, ya que los resguardan en su teatro familiar. Muy atentos con la evidencia. ¡Suscríbete al canal! La siguiente evidencia fue descubierta accidentalmente por Carmen Jacobo. Ella nos comenta que navegando por una aplicación de videos, se percata que en la grabación que verás enseguida hay algo bastante extraño en las ventanas del segundo piso. Atentos con la evidencia. Atentos con la evidencia. Sería aquello visible desde la ventana. Sin duda resulta verdaderamente inquietante. La grabación que estás por ver fue enviada por Aldair González. Era una noche cuando en compañía de su novia grababa un video frente a ella simplemente para pasar el rato. Momentos más tarde, al revisarlo detenidamente, observa algo extraño al fondo en la cortina. Esta parecía moverse tal y como si alguien estuviera detrás de ella, deslizando una mano. Muy atentos con la evidencia. Cabe mencionar que en aquel momento se encontraban absolutamente solos y en todo caso, difícilmente alguien pudiera replicar ese movimiento debido a la altura que existe detrás de la cortina. La cortina, aquí no te digo que está demasiado alto, aquí es donde se ve, te digo que no se alcanza. Y aquí está esta cosa pero es traga luz, o sea no es ventana y no hay ninguna ventana, mira. La evidencia de la que serás testigo a continuación fue enviada por nuestro seguidor José Ojeda. Leeré textualmente el mensaje que describe esta inquietante grabación. Esto ocurre en Argentina, provincia de Buenos Aires. Lo que ocurre ahí es algo totalmente paranormal. El video habla por sí solo. Las mismas características que han dado dos alumnos de esta escuela que lo vieron. Hombre de silueta grande y negra, con garras en su mano. Habita en el último salón del pasillo del sector primario. La experiencia de un joven que pidió salir a comprar al buffet en hora de clases y que volvió completamente aterrorizado, le obligó a irse del colegio ya que no quería volver a pisar nunca más el mismo. Otra de las alumnas dice haberlo visto de lejos, pero tan solo segundos para después desaparecer. Estos eventos hicieron que vinieran curas y pastores al sector para confirmar aquello. Y así fue. Algo habita en el último salón del sector primario de este colegio. Te dejo el video de unas estudiantes que creían que todo era mentira y fueron hasta ese salón a grabar y comprobarlo con tal de jugar. Les pido que observen atentamente la videogramación. Atentos al fondo. Les pido que吸aa a la las primeras приложías y luego y ahora ¿Será acaso esta la videograbación de una entidad demoníaca? Por favor, comparte tu opinión al respecto. Dime, ¿cuál de las grabaciones anteriores te pareció más escalofriante? ¿Qué harías tú si estuvieras en la misma situación? Dime, ¿cuál de las grabaciones anteriores te pareció más escalofriante? Evidencia de KB arroba gmail punto com. Las mejores evidencias serán compartidas con toda la legión de KB. Esto es El Mundo de KB. Buenas noches.